Gloria Camila está ya una vez más en sus redes sociales por una polémica que ha girado alrededor de ella en estos últimos días y quiero comentarlo con vosotros. Yo creo que Gloria Camila lo considera como una estafa mediática usando su nombre y bueno, yo os lo pongo encima de la mesa y que cada uno opine. También tenemos una pillada bomba a Carmen Borrego en el programa de Así es la vida de la productora de Ana Rosa y la pillada se ha producido en el programa de Ana Rosa de Tardear. Tenemos las imágenes, la verdad que ha sido demoledor, una pillada tremenda a Carmen Borrego por María Teresa Campos y Gustavo. Si te gusta el vídeo suscríbete para no perderte nada de la actualidad, ya sabes, botón suscribirme, totalmente gratis, estarás informado de las últimas horas de la prensa del corazón, de realities, crónica social, crónica rosa, de absolutamente todo. Suscríbete gratuito, gracias a la comunidad, un beso enorme y comentar libertad. Vamos a comenzar si os parece bien con lo de, disculpadme, con lo de Gloria Camila. ¿Os acordáis de ayer? Ayer os subí un vídeo con una queja de Gloria Camila donde decía que la revista Semana había usado su imagen y la entrevista que hizo en Antena 3 para generar una portada y así aumentar sus ventas. Pues bien, Gloria Camila ha puesto lo siguiente en su red social. Mensajes de su comunidad y un mensaje suyo aclarando. Hay mensajes como, que lista la revista, ¿no? Eso es lo que hacen para que te sigan criticando por haber cobrado. Bastante se meten ya contigo sin razón para que ahora toman esto también, qué fuerte. Y es verdad que el sector de Rocio Carrasco, el sector carrasquista, ha criticado muchísimo a Gloria Camila por la portada de Semana, cuando en realidad ella no tiene nada que ver. Dice, yo la compré por ti, menudo sinvergüenzas. ¿En serio? Yo la acabo de comprar porque pensé que habías dado tú la entrevista a la revista. Si lo sé, no la compro. Pero es que llevo casi tres meses en el hospital con mi hijo y me aburro mucho y como me gustas, por eso la compré. Otro mensaje que dice, qué fuerte, pero eso lo pueden hacer. Lo de la prensa española es ya surrealista total. Estos son los comentarios y Gloria Camila aclara. Pues parece que sí pueden. Han cogido la entrevista que me hicieron en Antena 3 el día que me incorporé como colaboradora. Por cierto, el jueves vuelvo a estar, así que tenemos el jueves a Gloria Camila allí. Y lo han plasmado en la revista con el titular que ellos han decidido. Siempre os he dicho que yo hasta el día de hoy jamás he hecho una entrevista en ninguna revista. Que no se engañen, gracias, aún así, por comprarla. Vamos a ir ahora con Carmen Borrego. Pero esto hay que dejarlo claro porque ya os digo que los fans de Rocío Carrasco han cargado duramente contra la Gloria Camila de ¡Ay, ha cobrado dinero por hablar en semana, la exclusiva en semana, la exclusiva para arriba, la exclusiva para abajo! Os digo una cosa, que si lo hubiese hecho, ¿qué problema hay? Anda que no ha hecho exclusiva Rocío Carrasco. Pero bueno, no la ha hecho. De momento nunca ha hecho una exclusiva en una revista, según nos cuenta Gloria Camila, y ahí está la hemeroteca. Así que dejarlo claro. Vamos con Carmen Borrego y la pillada bomba. Esta pillada ha sido buena. ¿Por qué? Porque Carmen Borrego, y esto han sacado un clip en el programa de Así es la vida de Telecinco, ponen el elocuente gesto de Carmen Borrego cuando Gustavo Guillermo asegura que hizo dos exclusivas porque se lo pidió María Teresa Campos. Voy a ponerlo en grande. Quiero que veáis y os fijéis en la cara de Carmen Borrego cuando efectivamente Gustavo en gran hermano relata que las exclusivas que hizo, las hizo porque María Teresa Campos se lo dijo. Fijaros bien en la cara, ¿eh? Se nota que como que tu cariño era real, ¿sabes? O sea, que no estás en la tele por... O para... ¿Sabes lo que te digo? Es que yo solo fui... Yo solo hice dos exclusivas. Una porque me lo pidió ella. Sí. Y otra segunda también, como que ella también quiso decir, tío, quiero que la gente sepa cómo eres. ¿Os habéis fijado en el gesto, verdad? ¿Os lo vuelvo a poner? Porque esto ha sido llamativo. Y otro segundo. Hice dos exclusivas. Una porque me lo pidió ella. Sí. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Cuando ha dicho Gustavo, una cuando me lo pidió ella, ha hecho así el gesto como diciendo, eso no es verdad. Pues bien, en el programa de Ana Rosa, que lo tenéis también en pantalla, tienen una exclusiva. Las imágenes exclusivas de María Teresa Campos hablando sobre Gustavo en formato vídeo con la voz de María Teresa Campos relatando lo que opina de Gustavo, el trato que tiene como Gustavo, las exclusivas con Gustavo. Y esto han dejado por los suelos a Carmen Borrego en la propia productora de Ana Rosa. Por la tarde, una hora antes, ponía esa cara cuando Gustavo decía las dos exclusivas. Y por la tarde, en Tardear de Ana Rosa, la han desmontado con esta pillada bomba. Escuchad a María Teresa Campos. Atentos. María Teresa Campos consideraba a su chofer, Gustavo, su mano derecha y casi de la familia. Es algo que hemos hablado a lo largo y tendido de todos estos días. En Tardear tenemos en exclusiva unas declaraciones de la propia Teresa sobre el que fue su chofer, pero algo más también. Atentos a este documento inédito en el que se despejan muchas dudas. Una cosa antes de empezar, me hace mucha gracia Ana Rosa, porque dice, en Tardear tenemos en exclusiva cuando ponen Fuente Semana. Pero bueno, un apunte que le hago a Ana Rosa. Como yo le tengo aprecio, me gusta que la gente sepa cómo es Gustavo. Como le tengo aprecio, yo quiero que la gente sepa cómo es Gustavo, pero es que esto acaba de empezar. Así es como María Teresa Campos se confesaba en exclusiva ante las cámaras de lo que sentía por Gustavo. En abril de 2022, el que era un hijo para ella, concedió junto a la periodista una entrevista a la revista Semana. He querido hacer esa entrevista con Gustavo porque Gustavo y yo tenemos muchas cosas. Es que se escucha muy bajito, pero dice, yo he querido hacer esa entrevista con Gustavo porque Gustavo y yo tenemos muchas cosas que vivimos juntos. Estas palabras de María Teresa y las que vienen ahora, directamente destrozan a Carmen Borrego, desmontan a Carmen Borrego en este gesto que os he puesto antes, donde pone así cara de circunstancias como dando a entender que lo que estaba contando Gustavo no era verdad. Oye, que es que María Teresa quería que hiciese las exclusivas y pone ese gesto, que de hecho es que le han sacado un clip con el gesto de Carmen Borrego y resulta que es que María Teresa Campos lo está diciendo aquí en exclusiva en Tardear con la Fuente de Semana. Después de 34 años a su lado, lo que les une no es solamente una relación profesional, sino también personal. Esa cosa que vivimos, pues luego a la hora de la verdad, de la única que se habla es de mí. Es que daros cuenta de lo que está diciendo María Teresa Campos, por favor, como tienen la poca vergüenza Alejandra Rubio, Carmen Borrego y Terelu de atacar a Gustavo y decir que nada, que era un sin más, uno más. Dice María Teresa Campos, esas cosas que vivimos luego a la hora de la verdad, la única de la que se habla es de mí. Y eso creo que es injusto. Como diciendo, oye, que es que 34 años a mi lado. Pero es que dice una frase sobre las madres que María Teresa Campos, en esa frase, si eso es un poco ojo a vizor, os daréis cuenta que es un mensaje para sus hijas. No se han comportado bien con su madre. Y en esa frase lo va a decir sin decirlo. O por lo menos así lo interpreto yo, ahora os daréis cuenta. Yo eso creo que es injusto, porque la gente debía conocer cómo es él. Fue una entrevista muy especial. Era la primera vez que la presentadora posaba con Gustavo, el hombre que mejor le conoce y del cual se ha hecho inseparable en estas últimas tres décadas. Cuando él dice que eres como una segunda madre para él, ¿tú qué piensas? Hombre, eso me enorgullece mucho. Porque una madre es lo más importante, ¿no? No das la primera porque ya la perdí. O debe ser lo más importante. Esa frase, ¿para quién va? A ver si la podemos ver en grande. Os la pongo así. La estáis viendo, ¿verdad? Dice, eso me... Le pregunta, ¿habéis escuchado? Oye, Gustavo, dice que es segunda madre. Dice, eso me enorgullece mucho. Porque una madre es lo más importante, se queda un rato callada, y dice, o debe ser lo más importante. Esto va para Teredo y Carmen Borregos, que os lo voy a poner para que escuchéis el tono. Por favor. 1.34. 1.27. Escuchad. ...no? Eso me enorgullece. Para él, ¿tú qué piensas? ¿Tú también crees? Hombre, eso me enorgullece mucho. Porque una madre es lo más importante, ¿no? No das la primera porque ya la perdí. O debe ser lo... O debe ser lo más importante. ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, pillada Carmen Borrego, tremenda. Os mando un beso enorme, espera que me pongo en grande. Pongo en grande porque se ha quedado en pequeñito. Y un saludito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!